Es momento para los michoacanos de unir esfuerzos para consolidar el desarrollo de su estado y dejar a un lado aspiraciones personales o de grupo, consideró el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, al encabezar junto al gobernador Salvador Jara la ceremonia por el Día Internacional de los Jóvenes. Que se saquen a la luz pública todos los videos de funcionarios públicos estatales con líderes criminales en Michoacán y se les castigue antes de que inicie el proceso electoral de 2015, sugirió el senador de la República por el PRD, Raúl Morón Orozco, tras negar categóricamente que él se haya involucrado con la delincuencia. Tras negar todo nexo con la delincuencia organizada, alcaldes priistas de Michoacán se deslindaron de cualquier responsabilidad relacionada con personajes de su partido que hayan aparecido en videos con integrantes del crimen organizado. La dirigencia estatal del PAN no justificará ni solapará acciones que realicen miembros de su partido, recalcó Miguel Ángel Chávez Zavala al referirse a los videos donde diputados federales realizaron una fiesta con presuntos recursos públicos. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, hizo un llamado al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, para que tome las riendas de la entidad y con el fortalecimiento de las instituciones, se analice en próximas fechas la salida del comisionado Alfredo Castillo del estado. Pedro Fernández, presidente de la Red Ciudadana de Organizaciones, desmintió cifras de avance en materia de seguridad en el estado al asegurar que durante los últimos meses se han incrementado los delitos del foro común en la capital michoacana. Cuasar TV, las noticias en breve.